Cultivo de pepino, primera parte Nos trasladamos al paraje de la cumbre en el término municipal de Ejido a visitar el centro de investigación de Ruiter, empresa que pertenece a Monsanto. Quisimos centrar la visita en el cultivo del pepino, ya que este centro de investigación tiene amplia experiencia en el mismo. Se trata de una planta anual de porter vacio, cuyo nombre genérico, Cucumis satibus, su sistema radicular es muy potente, lo cual es lógico si se considera la enorme productividad de esta planta. Posee también la facultad de emitir raíces adventicias por encima del cuello. El tallo es de porter vacio, rastrero, trepador y espinoso. De cada nudo parte una hoja y un zarcillo, que es una hoja modificada y adaptada para favorecer la función trepadora de la planta. En la asila de cada hoja se produce un brote lateral y una a varias flores. Las hojas son alternas, con largo peciolo, limbo acorazonado con tres lóbulos, siendo más acentuado el central. Su color es verde oscuro, estando recubierta de un vello muy fino. Las flores aparecen en las asilas de las hojas, poseen un corto pedúnculo y el color de sus pétalos es de un amarillo fuerte. El cultivo del pepino se adapta perfectamente a enarenado y a hidropónico, produciendo en este último caso mayor precocidad y mayor control sobre el cultivo. Es una planta que nota mucho los cambios climáticos y sobre todo la falta de humedad. En estos casos, aborta y duela frutos y salen pepinos curvados. Es decir, perdemos calidad de producción. El marco de plantación suele ser de 2 metros entre líneas y de 0,5 entre plantas, lo que significa de 10.000 a 12.000 plantas por hectárea. En la poda se pretende que se desarrolle únicamente un tallo principal y se eliminan todos los tallos secundarios y frutos hasta una altura de 60 centímetros. El pepino es muy sensible a la salinidad, tanto en el suelo como en el agua de riego, repercutiendo negativamente en los rendimientos, curvados de frutos, quemaduras en las bordes de las hojas, etc. Si hay carencia de nitrógeno, la planta muestra una coloración verde pálida muy generalizada. Si en cambio la carencia es de fósforo, las hojas muestran una mancha de color marrón de distribución irregular sobre la lámina. Si es de potasio, las hojas bajas tienen un borde amarillento que se desplace hacia el interior de la lámina. Si es de magnesio, la decoloración amarilla internervial se mueve desde el centro de la hoja hacia los bordes y si es de hierro, las hojas presentan una coloración amarillenta, mientras que las nerviaciones permanecen verdes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!